A la una, a las dos y a las tres, hoy es día de victoria porque la palabra de Dios es el mapa de mi vida, la brújula de mi destino, la luz que alumbra mis pasos y la llave que abrirá puertas de salvación, de sanidad, de bendición, de prosperidad y de fe para mí y mi familia. Juntos declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra y dale mejor aplauso que puedas ahí al Señor por su palabra. Es normal que el ser humano tenga hambre, lo que tenemos que cuidar son nuestros apetitos. Hay una gran diferencia entre estos dos conceptos y lamentablemente la sociedad en la que nosotros vivimos, con tanta abundancia de comida, con tanta abundancia de mercadeo a nuestro alrededor de anuncios para provocarnos a tomar acción, la gente vive más por apetitos que por hambre. De forma básica, hambre no es otra cosa que el sentido natural de tu cuerpo mandándote una señal diciéndote que necesitas comer. Probablemente pasaste un par de horas o X cantidad de tiempo sin alimento, tus energías comienzan a bajar y el cuerpo te avisa, hey, tienes que comer. Pero los apetitos no tienen que ver con el hambre, el apetito tiene que ver con los deseos, tiene que ver con las emociones, donde comenzamos a desear ciertas cosas. Lo interesante es que hace falta también apetito para satisfacer el hambre. Una persona puede tener hambre y perder el apetito, por lo tanto, por ejemplo, esas son la gente que están deprimidas. Una persona puede llegar al punto de simplemente morirse de hambre, porque pierde el deseo de simplemente comer. Así que hacen falta los dos elementos. Pero la realidad es que deberíamos vivir más por el hambre que por el apetito, a menos que el apetito sea por las cosas correctas. Porque la realidad es que lo triste del apetito, como es algo mental por lo general o emocional, el apetito desea cosas que no son tan satisfactorias para nuestras vidas. Por lo tanto, deseamos comida que es comida chatarra, deseamos alimentar nuestras emociones, deseamos más que simplemente satisfacer nuestra hambre, simplemente lo que satisfacemos es quizás el estrés, la ansiedad, la depresión, por eso el comer chocolates, el comer dulce, el comer a la hora inapropiada. Y comenzamos a desear las cosas que no son correctas en nuestra vida. La realidad es que hoy no es una clase de nutrición. La realidad es que yo quiero que apliquemos eso a lo que es el espíritu. Porque nosotros en el espíritu debemos tener hambre y tenemos que vencer los apetitos de nuestra carne. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo claramente que tengamos hambre y sed de justicia. Bien aventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán verdaderamente saciados. Todos los días de nuestra vida nosotros vamos a tener una batalla entre el hambre y el apetito. Vamos a tener que ceder a nuestros deseos o vamos a tener que escoger realmente cuál es el alimento que necesitamos cada día en nuestra vida. Y es mi oración en esta mañana que cuando tú salgas de aquí tú solo desees una cosa, conocerlo a él más, al Cristo crucificado, resucitado por ti y para ti. Y que puedas tener el deseo de conocer a Dios cada día más. Que haya hambre en tu vida de sed, de justicia, de juicio. Que cada día cuando tú te levantes te inspires y desees conocer más de él. Que por un momento dado dejes los apetitos de la carne, aquellas cosas que persigues y buscas y que a la larga y a la postre no te dan ninguna satisfacción. Es el deseo de conocer a Dios lo que debe a nosotros inspirarnos y movernos cada mañana en nuestras vidas. Y aquel que lo logre alcanzar y logre vivir para eso su vida será una verdaderamente satisfecha. La persona que vive por apetitos vive en altas, en bajas, vive siempre en esas emociones descontroladas, nunca está satisfecho. La persona que vive por un apetito natural o carnal de una comida en particular come, 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 come algo y realmente no se nutre. Tiene estos rush de azúcar y de adrenalina en un momento dado que después también bajan. Pero la persona que se satisface con las cosas reales, no tan solo en algún momento dado, se llena, sino que ve grandes resultados en su vida física. Imagínate en el mundo espiritual si buscáramos el verdadero alimento de conocer a Dios. Y comenzamos el domingo anterior a hablar acerca de conocer a Dios. De nosotros tener ese deseo realmente de conocerlo a Él. Dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías capítulo 9, el verso 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, o en su poder se alabe el valiente. Ni el rico se alabe en las riquezas. Más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El que se hubiere de alabar en algo, no se alabe en sus riquezas, no se alabe en su fuerza, no se alabe en su sabiduría. Alábese en que conoce a Dios, no quiere decir que sea malo tener sabiduría, no quiere decir que sea malo tener poder, no quiere decir que sea malo tener riqueza. Lo que no debe ser es lo que nos llena a nosotros de orgullo y de satisfacción, sino que nuestro conocimiento de Dios, lo que debe traer esa verdadera satisfacción en nuestras vidas. Por supuesto, cuando hablamos del conocimiento la semana pasada, entendimos varias cosas interesantes, solo llamo tu atención a una en particular. Y es el aspecto de aunque conocemos a la gente en un nivel, y a veces podemos decir que conocemos a alguien muy bien, el conocimiento siempre de otra persona será limitado. Aunque tú conozcas bien a tu pareja, nunca la vas a conocer por completo, porque aún tu pareja va a esconder de ti cosas que ellos mismos ni conocen de ellos, y aún si las conocen no las quieres mostrar por miedo a que tú dejes de amarlos el día que los conozcas. El conocimiento es algo maravilloso, cuando tú comienzas a descubrir cosas de tu pareja, hay cosas que te atraen, pero hay cosas que no te van a agradar, hay cosas que no te van a interesar, y todos nosotros guardamos y retenemos algo del conocimiento que nosotros le mostramos a los demás. Eso es así, nunca conocerás 100% a tu pareja. ¿Sabes por qué? Porque ni ellos mismos se conocen, en su totalidad. Van a tener experiencia que un día van a hacer algo y van a decir, es que yo ni me conozco a mí mismo, ¿cómo reaccioné así? Ese es el amor de Dios, también lo que nosotros tenemos que comprender sobre nuestra vida, porque aunque yo no conozco a Dios en su totalidad, Él sí me conoce a mí en su totalidad, y aunque Él me conoce en totalidad, me sigue amando a pesar del conocimiento que tiene de mí. Yo busco conocerlo a Él, aunque nunca podré conocerlo completamente, porque el día que lo conozco completamente, Él deja de ser Dios, pero mi búsqueda de conocerlo a Él me lleva a mí cada día a tener mayor satisfacción en mi desarrollo, en mi crecimiento, en el proceso de mi vida. Pero siempre tengo que recordar que su amor es infinito, porque aunque Él me conoce a mí al 100%, su amor y su gracia se manifiesta cada mañana sobre mi vida, por eso sus misericordias son nuevas cada mañana. ¡Qué maravilloso el amor de Dios! Y cuando tenemos gente al lado nuestro, que aún cuando nos conocen, bien, no completo, pero bien, y aún con lo que conocen me siguen amando, tú eres un hombre privilegiado, tú eres una mujer privilegiada. Si tienes a alguien que sabe del mal que tú cogeas, de la pata que cogeas, y todavía te ama, tú debes decir, ¡qué bendecido soy! Te decía yo la semana pasada, que cuando usted me dice me ama, yo no le pongo mucho peso a eso. No es que no me agrade que usted me diga que me ama, pero en realidad yo siempre lo cuestiono, porque tú amas lo que conoces, pero si me conocieras, a lo mejor no me amaras. Ahora, cuando mi esposa me dice que me ama, es diferente, porque ella sí me conoce, aunque no me conoce completo, como Dios me conoce. Así que el amor de mi esposa es más grande que el tuyo, porque tú me amas por lo que conoces, ella me ama a pesar de lo que conoce. Y ese es el amor de Dios, son niveles diferentes. Y nosotros debemos, por esa razón, buscarlo, conocer a Él cada día más. Tratar de alguna manera u otra de intentar llegar a un poco más de conocimiento de Él, para poder entonces entender por qué aún, cuando Él me conoce, todavía me sigue amando. Y eso debe ser lo que nosotros persigamos. Y eso debe ser lo que nosotros persigamos. Por supuesto, es bien interesante el comprender en el día de hoy, que aunque nosotros querramos conocerlo por completo, es imposible. Por lo tanto, siempre va a haber una parte de nuestra vida que va a necesitar fe. Fe es tener convicción de algo que no conozco. Fe es tener convicción de algo que todavía no entiendo. Fe es llegar a creer en Dios por cosas que todavía no comprendo. Porque Él, no lo voy a poder entender a Él, perdón, de manera 100%, porque dejaría de ser Dios. Pero eso no debe buscar, limitar mi búsqueda de Él en mi vida. La mente religiosa nos dice que tenemos que vivir por fe. La mente carnal nos dice que tenemos que vivir por conocimiento. La mente espiritual nos dice, busca crecer en el conocimiento y cuando no puedas conocer más, debes tener fe. Lo voy a volver a repetir. La mente religiosa nos obliga a tener fe. Queremos que tú tengas fe. Queremos que tú tengas fe. Queremos que creas, que creas, que creas, que creas, para obviar el conocimiento. Como no te quiero explicar ciertas cosas, mejor te digo que creas. Eso es lo que dice la mente religiosa. Cree sin conocer nada. Cree sin conocimiento. Cree sin que yo te tenga que explicar nada. No, mira, esas cosas tú nunca las vas a entender. Olvídate. Simplemente cree, cree, cree. Entonces, hay una parte de nuestra vida que tiene que ser así. Ahora, la mente carnal te dice, todo es conocimiento. Conoce, conoce. Si no tengo hechos, si no tengo evidencia, si no conozco, dejo de creer. Preséntame evidencia, preséntame hechos. Tu mente siempre va a tener apetito de conocimiento. Va a necesitar conocer. Va a necesitar entender. Y Dios quiere satisfacer esa parte de tu mente. Dios quiere que tu mente esté satisfecha en el conocimiento de Él. Seguro que sí. Por eso es que Dios se va a mostrar en tu vida día a día. Pero vamos a ser honestos. Es un deseo carnal. Es un deseo de nuestra mente. No está mal. Es necesario conocer a Dios. Pero la mente carnal te dice, no necesito fe. La mente carnal te dice, en el único Dios que yo voy a creer, es en el Dios que conozco. Y la mente espiritual te dice, no es así. La mente espiritual te dice, busca cada día conocer a Dios más, más y más. Pero llega un punto donde no lo puedes conocer más, porque dejaría de ser Dios. Ahí tiene que entrar tu fe. Y tu fe te hace a ti llegar al punto de seguir creyendo en la existencia de Dios, aunque no todo lo conozcas. Esa es la persona, o esa es la verdadera persona espiritual. Aquella persona que dice, busco conocerlo a Él, busco entenderlo a Él, y lo que no entiendo, lo dejo a mi fe. El religioso dice, cree, 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 aunque no te haga ningún sentido en la vida aquellas cosas por las que estás creyendo. Simplemente obedece a lo loco, simplemente así porque yo te lo digo o te lo impongo. Eso hace que la gente se vuelva religiosa. Y la vida es más allá de eso. Por eso nosotros no podemos tratar de meterle a la gente por boca, ojo y nariz nuestra fe. Mejor debería ser llevar a todo el mundo a tener el deseo de conocer a Dios. Porque llegará el momento que cuando lo conoces, hay cosas que no conoces, pero vas a necesitar creer. Entonces ahí es que entra el factor de la fe. Ahí es donde comienzo a confiar en Dios cada vez más en mi vida. Cuando nosotros miramos esto en nuestra vida, nos damos cuenta que hay niveles del conocimiento de Dios. Y hay tres palabras bien interesantes que aparecen en la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, que demuestran lo que es conocimiento. Número uno, la primera palabra la vemos en el libro de Jeremías, capítulo uno, el verso cuatro al verso cinco. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esa palabra conocí es la palabra en el original yada, y-a-d-a. Esa palabra quiere decir te conocí en un grado de intimidad. Es la misma palabra que se utiliza cuando dice que Adán conoció a Eva. Y cuando dice que Adán conoció a Eva, no fue que le dijo, Eva, ¿cómo estás? Te conozco, yo soy Adán y tú eres Eva, yo Tarzán y tú Chita. No, eso no es lo que está diciendo, ¿ok? Cuando dice que conoció a Eva, fue que conoció a Eva, ¿ok? Es la palabra intimidad. Y hay algo en nuestra vida que solo vamos a poder tener en intimidad con Dios. Es un conocimiento de experiencia que trasciende nuestros sentidos. Y tú eres producto de un momento de intimidad con Dios. Tus padres solo fueron el vehículo conveniente a través del cual Dios manifestó su intimidad aquí en la tierra trayéndote a ti. Y por esa razón no importa los padres de los que tú hayas nacido, el lugar en el que tú hayas nacido es influyente, pero no es determinante para tu vida porque tú no eres producto de un momento de intimidad en tus padres. A lo mejor hay gente aquí que los padres no lo quisieron, que te han dicho toda tu vida, tú eres el ups de la casa. Se me zafó. Bueno, o sea, a lo mejor tú piensas que se te zafó a ti, pero a Dios no se le zafó porque yo no soy producto de un momento de intimidad. Yo no soy producto de un momento emocional de las hormonas de ustedes dos que se amaron y tuvieron ahí sexo sin planificarme. Dios simplemente aprovechó ese momento para manifestarme aquí en esta tierra y yo soy resultado no de la conexión de un hombre y una mujer, yo soy resultado de un momento de intimidad con Dios. Por eso es que tengo propósito y sentido en mi vida y mi meta es buscar conocerlo a Él día a día. Ahora hay dos palabras más. Hay dos palabras más importantes con respecto al conocimiento. Dice la palabra del Señor en 2 Pedro capítulo 1, el verso 1 al verso 2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra gracia y paz sean multiplicadas. ¿En dónde? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ahora el verso anterior te dice para quién fue escrito eso. Te dice esto fue escrito para un grupo de personas que ya le sirven a Dios. Esta expresión no es para el no creyente, no es para el que ya tiene una relación con el Señor. Esta expresión es para aquellos que ya creen que Dios existe. Por eso es que en el verso 1 te dice aquellos que han alcanzado ya. Ponme el verso 1 por favor. Mira lo que dice una vez más. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, ya tienen una fe igualmente preciosa. Ya tú llegaste a este grado. Ahora que llegaste a este nivel, mi deseo es que crezcas en el conocimiento, porque si creces en el conocimiento de hoy, de él, perdón, se multiplican en tu vida dos cosas, se multiplica la gracia y se multiplica la paz. Tú quieres vivir en la gracia de Dios, que es el favor divino sobre tu vida, que es lo que te abre puertas cada mañana, que es lo que te da fortaleza cuando tú no las tienes, que es lo que te impulsa a ti a seguir hacia adelante. Tú quieres vivir en paz en tu vida, lo único que tienes que hacer es crecer en el conocimiento de él, para que puedas obtener esa gracia y ese favor multiplicado cada día. Por eso es que tú tienes que tener hambre del conocimiento de Dios cada mañana y decirle a Dios, hoy yo quiero conocerte un poco más. Hay dos palabras más que hablan del conocimiento y son la palabra epignosis y la palabra noxis. La palabra que usa Pedro aquí es la palabra epignosis. Y como usted ve, saqué hoy mi griego y mi hebreo para impresionarlo a todos ustedes. Nada, es mentira. Vaya la concordancia y los va a encontrar. Esto es bien fácil si usted lo busca. Epignosis viene de noxis. Y noxis es el conocimiento carnal natural de la mente que se llena de conocimiento. Epignosis es el conocimiento que te lleva a un total discernimiento de poder tener una experiencia, de poder hacer que el conocimiento mental que tienes se convierta en una experiencia de tu vida, en tu vida. Cuando nosotros hablamos de epignosis, básicamente hablamos de que nuestro corazón reaccione al conocimiento de Dios. Que mi vida se alinee al conocimiento que tengo de él. Por eso es que no se trata solo de conocer de Dios o de conocer acerca de Dios. Aquel que conoce solo de Dios, aquel que conoce acerca de Dios, se vuelve vanaglorioso. Cree que sabes más que todos nosotros. Pero si tu corazón no reacciona a ese conocimiento, si tu vida no me muestra, si tu corazón no me muestra que tú lo conoces a él y sigues siendo el mismo amargado, el mismo frustrado, el mismo malcriado, donde quiera que tú vas. Y cuando te miro y te veo, no veo ningún cambio en tu vida. Lo que me dices es que tú tienes noxis, tú tienes conocimiento de Dios, tú tienes conocimiento acerca de Dios, pero no tienes epignosis. No has crecido en el discernimiento de Dios porque tu corazón no reacciona correctamente al conocerlo a él. Y nosotros tenemos que aspirar a que nuestro corazón y nuestra vida completa reaccione al conocimiento verdadero de Dios para que seamos libres de los apetitos de la carne y comencemos a caminar por el hambre y la sed de justicia de conocerle a él cada día. Esa debe ser nuestra meta, llenarnos del conocimiento de él, pero es para que mi corazón reaccione a él y viva para él cada día. Analicemos estas dos palabras por un momento que vemos en segunda de Pedro. Vemos la palabra epignosis y en otros lugares usted va a ver esa palabra noxis. Y hay un gran reto en el tiempo, en el día de hoy con ese conocimiento. Como te acabo de mencionar, noxis quiere decir ese conocimiento natural en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Epignosis es ese conocimiento que se mete en nosotros, en nuestro corazón, que provoca que yo viva de una manera diferente, que me provoca a mí reaccionar a Dios y que mi corazón se alinee con él. El problema que tenemos hoy o uno de los problemas que hay en nuestra sociedad hoy es que hoy estamos llenos de conocimiento. La gente tiene conocimiento que antes no tenía. Eso da un reto para nosotros los creyentes. Antes la gente sabía menos que lo que sabe hoy o por lo menos tenía menos maneras de buscar información. La iglesia católica en un momento dado restringió la Biblia diciendo que el que la leía se volvía loco. Esa es la historia. Hoy no hay forma de restringir el conocimiento. El reto que tenemos hoy con la juventud es que conocen más de lo que realmente pueden asimilar en sus cabezas. Porque el conocimiento de Dios siempre estará limitado por lo que tu cabeza puede aguantar. Dios te va llevando poco a poco. La única razón por la que tú y yo podemos conocer a Dios es porque Él se deja conocer. Pero Él se va a dejar conocer en la medida que nuestra cabeza lo aguante. Cuando ahora mi cabeza no aguanta todo el conocimiento que tengo me embanezco en mi conocimiento y me dejo llevar por Él no por el conocimiento de aquel a quien debo conocer. Entonces tenemos el reto de que la iglesia hoy no quiere dar explicaciones para satisfacer el conocimiento. Y la gente tiene más conocimiento de lo que pueden aguantar. Y la iglesia tiene que entonces llevar a entender que tu mente necesita ser satisfecha con el conocimiento de Dios. Vamos a tener que empezar a dar explicaciones. Explicaciones que hagan sentido. Por supuesto, va a haber un punto donde hay cosas que no te las voy a poder explicar porque si te las explico Dios deja de ser Dios y hay un momento donde tú vas a tener que creer. Es lo mismo que pasa con tu pareja. Hay gente que dice convivo con mi pareja, tengo intimidad con mi pareja porque no estoy dispuesto a casarme porque como no lo conozco. Bueno, hay un momento donde tú tienes que conocer lo suficiente para atreverte a hacer el compromiso y el resto tienes que vivir por fe porque es una cajita de sorpresa. Así pasa con Dios. Y por supuesto, cuando me comprometo y me caso, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Dejar de conocer? No. Cada día debo, ¿qué? Conocer más. Y por los próximos 20 años de mi vida tengo que, ¿qué? Que buscar conocer más. Conocer más lo que le agrada. Conocer más lo que no le agrada. Conocer lo que le gusta. Lo que no le gusta. Conocerlo en las buenas y en las malas. Conocerlo a esa persona cada vez más. Y mientras más lo conozco, más los amo. Y mientras más la conozco, más la amo. Mientras más la conozco, más la quiero. Porque ahora busco complacerla. Busco complacer a mi pareja. Ahora sé lo que, ahora sé lo que dé. Por supuesto, hermano. Oiga bien. Hay gente que son complicadas. Hay gente que tiene a uno clules en la vida. Porque llega un punto donde tú dices, rayos, pero es que... Yo sé que me vas a sorprender, pero cada 10 años. No todos los días. Es porque todos los días tengo una personalidad nueva. Todos los días tienes algo nuevo. Todos los días vienes con algo nuevo. Dame un brequecito para que mi conocimiento procese lo nuevo. Si Dios tiene paciencia conmigo, ten paciencia tú también. Ve suavecito. Porque hay gente que son una caja de sorpresa. Dios no es así. Dios va a ir poco a poco revelándose a tu vida en la medida que Él ve que tu mente lo puede sostener. Y Él sabe que tu mente puede sostener de acuerdo a cómo tu corazón reacciona. Por eso es que tú y yo tenemos que tener hambre y sed de Él. Por eso es que tenemos que buscar conocerle. Esto le pasó a Job. Job vivió un momento trágico en su vida. Job comienza, dice la Biblia, describiendo que era un hombre bueno, un hombre recto, un hombre bueno delante de Dios, un hombre casi perfecto. Y de repente comienza a tener un ataque en su vida. Se dice que por un par de meses, alrededor de nueve meses, dicen los estudiosos, y Job lo pierde todo. Pero después pasa todo un proceso de restauración donde Dios le devuelve todas las cosas. Y en medio de todo ese proceso, Job tiene amistades que van con Él y lo critican. Su propia esposa no entiende todo lo que está pasando. Su propia esposa le dice a Job en un momento dado, si Dios te está haciendo esto para que tú sirves a Dios, mejor muérete, muchacho. Sé que tu esposa te diga eso. Pero era por amor. Sí, es verdad. No la vea tan mala. Ella lo que no quería es que el tipo sufriera tanto. Entonces ella lo veía sufrir tanto que decía, muchacho, mira, mejor que te muera. Por supuesto, no me ames tanto así, pero puede ser que sea por amor. Y Job dijo cosas bien inteligentes y dijo cosas bien necias. Pero a lo último, dice la Biblia en el libro de Job capítulo 42, verso 1, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Qué grande llegar ese conocimiento en tu vida después de haber sufrido pérdida, después de haber sufrido dolores, después de haber sufrido que la gente te deje y te abandone. Qué maravilloso que un día tú puedas decir, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo? Sin entendimiento. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job durante todo ese proceso dijo, Señor, tú tenías cosas maravillosas que yo no entendía. Yo estaba pasando por todo este proceso y no entendía lo que estaba pasando. No comprendía lo que estaba pasando. Pero ahora veo todas las cosas maravillosas que mi mente no había comprendido. Entonces dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job dice, ¿sabes qué? Ahora te veo como tú eres. Ahora, después de haber pasado por todo este problema, por estas dificultades, me doy cuenta que habían cosas ocultas que yo no comprendía, cosas que no estaba listo para entender, pero que ahora que tú me has dado esta victoria, puedo entender que todo tú lo puedes. Puedo comprender las cosas grandes que tú tienes para mi vida. Puedo comprender las maravillas de tu poder. Te pido perdón, Señor, por todas las tonterías que he dicho en mi vida, porque las dije en ignorancia, simplemente no, porque no conocía. Pero ahora te conozco. Ese es el punto que todo cristiano debe llegar en su vida. Lo que conozco me ayuda, lo que no conozco lo dejo a un lado y lo creo por fe. Pero va a depender del hambre que nosotros tengamos. No importa el grado y el nivel que hay en nuestra vida de relación con Dios, es necesario que todos tengamos hambre de Él. En el libro de Éxodo se cuenta un momento donde Moisés hace una de las oraciones más poderosas que todo creyente creo que debe hacer en su vida. En el libro de Éxodo capítulo 33 el verso 12 al verso 23 lo leo completo y estudiamos dos o tres cosas en el día de hoy. Dice la Biblia y dijo Moisés a Jehová mira tú me dices a mí saca este pueblo y tú no me has declarado a quien enviarás conmigo. Sin embargo tú dices yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia también en mis ojos. Ahora pues si he hallado gracia en tus ojos te ruego que me muestres ahora tu camino para que yo te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo y él dijo mi presencia irá contigo y te dará descanso y Moisés respondió si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí Moisés dijo ahí como que it's a given tu presencia va conmigo y si no va mejor no me saques de aquí y en qué y en qué se conocerá a quien he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra y Jehová dijo a Moisés también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre él entonces dijo te ruego que me muestres tu gloria y le respondió yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente dijo más no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá y dijo aún Jehová he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mis manos hasta que haya pasado después apartaré mi mano y verás mis espaldas más no verás mi rostro Moisés muestra un vivo deseo por Dios Dios le promete la presencia pero no es suficiente yo quiero ver tu gloria lo que demuestra la verdadera hambre de perseguir a Dios Moisés no estaba satisfecho mira lo que pasa con la vida de Moisés si nosotros volvemos a estos primeros versos Moisés dice estas palabras yo sé que tú vas a sacar al pueblo estoy parafraseando vas a sacar el pueblo de Egipto yo sé que tú me has traído para que saque al pueblo de Egipto y yo sé que tú dices que me conoces pero eso no es suficiente para yo levantarme todos los días y vivir yo te quiero conocer a ti y yo quiero ver tu gloria la mayoría de los creyentes estarían satisfechos con las primeras dos cosas que sabía Moisés la mayoría de la gente estaría satisfecha con saber cuál es su propósito y la mayoría de la gente estaría satisfecha con entender o conocer de que Dios los conoce aquí hay gente que estaría dispuesto y que saldrían todos sus días y sabes sales todos tus días a trabajar y a luchar porque ya estás claro estás definido en lo que Dios quiere para ti en cuál es tu propósito en qué debes trabajar hacia dónde te debes dirigir y estás satisfecho con que por lo menos ya en tu mente conoces de que Dios te conoce a ti pero no hay hambre por conocerle a él cada día entonces salimos cada mañana a trabajar en nuestro propósito salimos cada mañana con la fe de que Dios cuida de nosotros pero no procuramos cada día conocerle a él más y mucha gente que estaría satisfecho con eso nada más pero eso no satisface el hambre espiritual de tu vida por eso es que puedes venir a la iglesia puedes estar trabajando en las cosas correctas y sentirte vacío puedes estar trabajando en tu propósito puedes estar haciendo las cosas en orden puedes estar cumpliendo las reglas que la palabra te dice que debes cumplir y como quiera encuentras insatisfacción en tu vida porque no te has dado cuenta que no importando que tú sepas cuál es tu propósito o lo que ya conoces de él cada mañana el hambre que debes de tener es de conocerlo más a él señores conocerte a ti fíjate lo que dice Moisés cómo ocurre eso Moisés le dice a Dios muéstrame tus caminos señor muéstrame tus caminos muéstrame tus caminos para que te puedas conocer para que entonces tenga más gracia delante de ti muéstrame tus caminos quiere decir muéstrame lo que a ti te gusta muéstrame lo que no muéstrame a mí lo que no te gusta señor enséñame a comportarme delante de ti muéstrame toda la gente aquí cometemos el error de la mañana decirle a Dios lo que nosotros necesitamos de él y lo que él debe hacer con nuestras vidas para que nosotros vivamos más felices tenemos la fórmula incorrecta la fórmula debe ser señor muéstrame tus caminos que te agrada que no te gusta el problema de nuestra generación es que buscan los padres tratar de entender a los hijos y el día que un padre se desvive por tratar de entender a su hijo siempre alimentará la rebeldía del corazón de su hijo no debe ser el padre el que tenga que entender al hijo debe ser siempre el hijo el que busque entender al padre imagínese hermanos que pasa cuando usted tiene sus hijos y se casan y se vuelven grandecitos cuando la vida los golpea aunque no te lo digan ¿saben lo que dicen ellos en su mente? ahora entiendo a quien a papi y a mami y lo que hay que decirle es si lo hubieras entendido antes el problema de nuestra sociedad es que yo tengo que entender a mi hijo y yo me tengo que poner en los zapatos de él no es él quien se tiene que poner en tus zapatos ese es el problema de nuestra relación con Dios queremos que él nos entienda Dios no nos tiene que entender porque él ya nos conoce Dios te ama conociéndote como te conoce eres tú quien tienes que buscar entenderlo a él no es el padre que tiene que buscar agradar al hijo es el hijo el que tiene que buscar agradar al padre es el hijo quien tiene que buscar agradarle a él vivimos en una sociedad donde los jóvenes se creen la gran cosa porque tienen un poquito de conocimiento y el ego que tienen yo los oigo yo digo con todo el respeto pero que se cree este papá tú acabaste de empezar a vivir deja que la vida te de dos o tres golpes deja que te peles de verdad la rodilla deja que veas lo que es la vida de verdad para que entiendas que no entiendes absolutamente nada la iglesia siempre está tratando de entender a la gente de entender a la gente porque hay que entenderlo hay que entenderlo y para entenderlo tengo que bajar los estándares hermanos a los niños no hay que entenderlo a los jóvenes no hay que entenderlos son los jóvenes los que tienen que entender son los niños los que tienen que entender a los bebecitos hay que alimentarlos porque lloran pero ya cuando eres grandecito ve y busca en la nevera la leche deja de estar llorando porque ya tu papá hizo provisión y la leche está en la nevera tú tienes dos patitas y dos manos vete allí y búscala es que tú no entiendes el estrés de la escuela mira 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 ¿qué estrés de qué escuela? es que tú no sabes lo que yo estoy pasando en la universidad y en este mundo tú no sabes lo que yo estoy pasando y todas estas ideas de justicia de justicia social que hay que quitarle al rico se lo dices tú porque tiene porque tiene un papá que te mantiene esa es la sociedad que vivimos y la gente quiere que los entienda que los entienda que los entienda no busca tú entender y al que tienes que entender es a Dios y cada mañana tú vas a decirle Señor yo quiero entenderte para hallar gracia porque cuando uno ama a alguien busca entenderlo no para que me ame más sino para yo hacer lo que tengo que hacer para que me sigas amando porque como me amas y yo te amo voy a hacer lo que a ti te agrada lo que a ti te gusta para estar siempre delante de ti para que tu presencia me acompañe todos los días para que donde quiera que yo vaya tu presencia me acompañe Señor ahora que conozco tus caminos y tu presencia va conmigo yo quiero algo más Señor muéstrame tu gloria muéstrame tu gloria Señor muéstrame tu gloria Señor Señor ya que yo estoy aprendiendo tu palabra muéstrame tu gloria y la palabra gloria ahí es una palabra muy especial porque hay dos palabras en el antiguo testamento original que se traducen como gloria la primera es Shekina la segunda es Kabod son dos tipos de gloria la gloria Shekina es la gloria visible de Dios es la gloria que tu veías en el templo en el tabernáculo cuando bajaba la nube cuando bajaba el fuego cuando bajaba la columna esa gloria que la gente veía y el pueblo de Dios la miraba y la observaba era esa Shekina de Dios que todavía hoy la gente quiere ver la gente quiere ver la Shekina de Dios la gente quiere ver la gloria externa y yo no dudo de que Dios pueda hacer que esa gloria se manifieste en el día de hoy nunca voy a dudar de eso pero eso no fue la gloria que Moisés pidió la gloria que Moisés pidió fue la gloria cabot no es la misma gloria y cual diferencia hay muy sencillo la gloria cabot lo que implica la única manera que te lo puedo explicar es alguien que tiene peso alguien que tiene peso cabot es la gloria que tiene peso que le da integridad a una persona es la experiencia personal que llena a alguien de un peso que lo hace excepcional te lo pongo de esta forma no se cuantos han visto esos videos de gente que por hacer verdad algo cómico para cualquier red social le pagan a dos o tres personas para que sean su séquito su entourage no ha visto esas comedias que hacen de momento sale alguien de un carro caro se baja de un carro caro y vienen dos guardaespaldas y van caminando por la calle todo el mundo quien será quien será porque hay gente que necesita el entourage el séquito para mostrarse importantes y vivimos en un mundo donde eso nos impresiona me paso hace un tiempito atrás estoy en un lugar y de momento estoy como en un centro comercial comiendo algo en otro país y de repente alguien se acerca y se toma una foto conmigo me dice pastor me puedo tomar una foto con usted seguro me levanto del sitio estaba comiendo me tomo la foto de momento me ve otra persona allí y se toma una foto conmigo también eran de la iglesia y dos o tres personas fueron y se acercaron así poquito a poco de momento llega como un cuarto un quinto entonces me puedo tomar una foto con usted le digo si de donde me conoce me dice no no se quien es usted pero como veo gente tomándose foto por si acaso es alguien importante pero pues mire ese es el mundo en el que nosotros vivimos simplemente porque viste mire y no sabe que era mi abuelita y mi mamá la que estaba no era mi abuelita pero es el mundo que vivimos donde nos dejamos impresionar y hay gente que por ejemplo para entrar a un sitio necesitan ese séquito para impresionarte a todo el mundo tú no has tenido personas así que tienen que andar con tres, cuatro, cinco personas y tú los ves cuando llegan impresionan pero cuando tú los conocen no tienen peso alguno cuando tú los conoces tú dices este es un cabeza hueca este tipo es nadie porque nada más estar en su presencia no te dice nada no te dice nada son capota y pintura tú miras su vida y tú dices y cuando tú lo oyes hablar oye tú dices que gran mercadeo tiene que gran mercadeo tiene y eso vive la gente en el día de hoy de un gran mercadeo porque los que no cantan son famosos los que no escriben son los mejores escritores tú no es que tú no tienes talento es que no tienes dinero para promover el tuyo porque el que no tiene talento con dinero se hace talentoso y la gente lo aplaude pero cuando tú llegas no hay esencia alguna hay una canción de un cantante que los otros días salió un pedacito en TikTok bendito Dios sea por TikTok que nos lleva a mirar cosas que no debemos mirar y salió una cancioncita que me gustó una frasecita y busqué la canción y se la dediqué a mi esposa y dije mi amor oí este pedacito de la canción te la dedico a ti es la canción que dice eres el amor de mi vida es una canción de Maluma ¿cuántos saben quién es Maluma? no levantó la mano pero su rostro me dijo que lo conoce mire hermano y la canción está bien bonita escrita ¿cómo es que dice? cuando los años pesen y las piernas no caminen oye muy bonita la canción linda dije oye alguien que escribe así debe tener un montón de por supuesto de momento en el coro tiene una frasecita media X pero es suavecita es PG-13 ¿verdad? es PG-13 todavía se puede oír en el dije pero fíjate chévere una persona que escribe así tiene que escribir hermoso y empiezo a buscar que basura de canciones en todas se tiene que hablar malo en todas se tiene que hablar de sexo en todas se tiene que promover la bebida se tiene que promover el sexo entre cuatro se tiene que promover el verse ¿sabe? es una cosa diferente oí una canción de antes las canciones de antes tienen un peso cuando tú las oyes son clásicas el que se sentó a escribirla tenía que pensar esas canciones de antes tenían que amar verdaderamente porque escribir una buena canción sin hablar malo sin hablar de sexo requiere de que tú verdaderamente ames y respetes a la otra persona para expresar ese amor de esa manera eso te da peso te da peso y por qué ustedes hablan de eso es bien sencillo porque hay gente que cuando tú los conoces capote y pintura hay otros que no tienen tanto entourage no tienen tanta tanto séquito pero cuando tú los conoces y salen de tu presencia tú dices ahí había algo esa persona no es igual esa persona es diferente lo que te impresiona no son sus palabras lo que te impresiona no es su conocimiento lo que te impresiona es el peso que llevan dentro de ellos por la gloria de Dios sobre sus vidas y Moisés le dice a Dios yo quiero el cabot yo quiero ese peso en mi vida no estoy buscando la chequina yo no estoy buscando sorprender a nadie yo te quiero perseguir a ti y yo quiero sentir ese peso en mi vida donde cuando yo entre la gente tenga que percibir el poder de tu presencia hermanos todo aquel que busca el cabot de Dios esa gloria de Dios la chequina aparece el mar se abre caen del cielo el maná los milagros comienzan a ocurrir pero cuando tú caminas en esa presencia de Dios en tu vida en esa gloria de Dios donde quiera que tú vas lo que se queda es el lastre de la gloria de Dios de donde quiera que tú salgas la gente tendrá que decir ahí va alguien ahí va alguien ahí va alguien que está lleno de algo especial ahí hay alguien que está lleno de algo poderoso ahí hay alguien oiga bien cuando nosotros miramos la vida de Moisés en el libro de Hebreos se nos dice que Moisés actuó por fe es de los pocos agentes que vemos en el listado de la fe y dice la Biblia que por fe renunció a ser hijo de Faraón y dejó todas las riquezas de este mundo para perseguir a Dios para perseguir a Dios ahora es bien interesante cuando uno estudia la Biblia porque en Hebreos nos dice que fue un acto de fe lo que tú y yo muchas veces hemos considerado un error ¿cuántas veces hemos dicho que por error Moisés mató al egipcio para liberar al pueblo de Israel pensamos que fue un error pero aunque haya sido un error ante nuestros ojos y quizás delante del ojo de Moisés para Dios no fue un error para Dios fue Moisés renunciando a todo porque Moisés muy bien pudo haber ido a pedir perdón y le iban a perdonar probablemente él era el hijo de Faraón ¿usted cree que al hijo de Faraón no le hubieran perdonado nada? pero Moisés dijo yo no vuelvo atrás y lo que parecía un error lo llevó a él a tomar una decisión de abandonar todo en su vida que no tenía sentido y a los 80 años cuando ahora se encuentra delante de Dios una vez más le dice a Dios sé que tienes un propósito para mí y sé que fuiste tú quien me guardaste pero aún eso no me interesa porque si no te conozco a ti no conozco nada hay un momento en la vida de todo hombre que mientras más rápido llegues a él más pleno vas a vivir donde te das cuenta que lo que has perseguido toda tu vida es vano Moisés llegó a una edad a los 80 años donde se dio cuenta todas esas cosas son vanas cuando uno llega a una edad donde uno sabe que le queda menos de lo que ha vivido los pocos años que nos quedan lo queremos pasar persiguiendo lo que realmente tiene valor pero si entendiéramos eso antes viviríamos toda una vida de plenitud y no caeríamos en los apetitos de la carne me da tristeza con esta generación que lo que busca es sexo lo que busca es dinero lo que busca es fama y cuando lleguen a los 40 40 y pico de años muchos de ellos solo 1, 2, 3% de esa población tendrá algún dinero para lo cual calmar su mente el resto se dará cuenta que cuando verán sus ojos no tienen hijos y si los tienen tienen 3 o 4 regados por todo sitio no tienen buenas relaciones no tienen casa no tienen carro no tienen nada a su nombre cuando despierten a los 45 años de edad se darán cuenta que le queda menos tiempo para lograr lo que debieron haber logrado y tendrán tan solo dos opciones en ese momento o siguen viviendo como niños inmaduros persiguiendo las cosas que no tienen valor o tendrán que tornarse a Dios y decirle Señor los años que me restan te voy a perseguir a ti para que todas esas cosas que tú me des me las des y yo pueda tener satisfacción en mi vida es la verdad cuando nosotros entendamos eso nuestra vida cambia nuestra vida se transforma y hoy yo le voy a pedir a Dios en el día de hoy que cuando tú salgas de este lugar tú tengas hambre de una sola cosa de conocerle a Él que tu vida tenga un peso de gloria que donde quiera que tú vayas la gente tenga que decir ahí hay alguien que estuvo en la presencia de Dios hay alguien que cuando llega yo siento la paz yo siento el gozo yo siento el descanso de Dios hay alguien que cuando llega a mi vida hay algo que tiene que otros no tienen y tú puedas decirle ¿sabes qué? eso es porque cada mañana busco conocerle a Él cada día más dale un aplauso yo pongo de pie ahí en esta mañana